Sorprende con Mogán. En esta Navidad sorprende con Mogán y anímate y anima a los tuyos a difundir el comercio local. Básicamente porque son productos de cercanía, no es necesario movilizar de alguna manera para traerlos aquí desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de contribución del turismo a todo lo que es la prosperidad local pues es estupendo. Yo prefiero comprar local y ánimo comprar aquí y dejarse de irse a grandes superficies y todo esto. Hay que apoyar al comercio local que es el que da vida a nuestros pueblos. Invito a todo el mundo a que visite la playa Mogán y que consuma en este bonito pueblo. Es importante que la gente compre en los negocios del pueblo porque si no vamos a desaparecer. Yo este año quiero sorprender con Mogán. Me gustaría que mi dinero con el cual trabajo muchas horas, me gustaría que se invirtiera aquí en Mogán, que pudiesen ayudar al turismo, hacer actividades para adultos, para niños, para poder ayudar a que llegue cada vez más turismo. Yo animo a la gente que vengan aquí a los comercios y así nos dan vida y por supuesto nosotros tenemos que comer también. Y yo compro local en Mogán. Decirles a todos que que se vengan por aquí a comer que lo estamos esperando. Aquí en Puerto Mogán está muy bien, tenemos una temperatura espectacular, tenemos muy buen ambiente. Damos aquí cariño a los clientes para que estén, pasen un día, unos momentos amenos y lo pasen bien. Bueno, el comercio local es importante porque así ayudas al pequeño y mediano comercio sobre todo. Yo prefiero comprar local. Yo la invito a los canarios, la invito a la gente turista en el aeropuerto. Esa propaganda me gusta, que sigan en el aeropuerto para que vean que está todo tranquilo, marchando bien. Gracias a Dios, la pandemia, claro, nos afectó como nos afectó a todo el mundo, pero de momento la cosa está muy, para muy, muy bien. Porque el municipio de Mogán y los moganeros creen en el comercio de proximidad.